Barcelona City FM, 24 horas de música, conecta a barcelonacityfm.com Esto es Esnaola, desde el Red Lounge 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. Keep on 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 One key thing. ¡Suscríbete. 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 To 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 ¡Suscríbete. to 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 ¡Suscríbete. 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 to 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Barcelona City FM, 24 horas de music. Connect to barcelonacityfm.com. One hour of the best music. Music, we are on air.